Hola, soy Luis José Santander, soy actor de muchas telenovelas, entre ellas importantes lazos de amor en México junto a Lucero, gran privilegio y después, te sigo amando. Pero aquí estoy ahora en Mis Sueños Bailar porque vengo a cumplir sueños, vengo a ganar. Hola, mi nombre es Stephanie Stevenson y bueno, soy la única mujer bailarina que está en las cuatro temporadas de Mis Sueños Bailar. Luis José es todo un galán y con mis cuatro temporadas de experiencia, vamos a ganar. Hola. ¿Sorpresa? ¡Eh! Estefana es una chica aparte de ser muy buena gente, una niña guapa, bella, y más que eso, también excelente, profesional. Desde que lo vi me volví loca porque yo lo veo desde chiquitita en todas las novelas. Me tocó un ritmo que lo bailé mucho cuando estaba chico, en los 15 años. Me tocó vals, el primer día fue terrible. Si quedamos muy arriba, vamos a quedar como unos muñecos. Él es una persona muy entregada, él es antes muerto que sencillo. I'm sexy and I know it. Soy demasiado güey. Smile. No soy bailarín, pero viene con todas las ganas para llegar a la cima y cumplir esos sueños de esa gente que nos necesita tanto. Mi bien es esta, derecho, transparente y hasta el final. Y el que se atraviese, que se quite del medio. Ponte pilas.